¡Largaron! El clásico engrillado. Preparatorio para Longines, gran premio latinoamericano. Sale rápidamente a hacer la delantera al 3, Love the Races. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, la tercera ubicación por dentro para el 1, Star Galán. En cuarto lugar lo hace por fuera el 7, Irving, que precede por tres cuartos de cuerpo al 6, el seed campeador. Luego viene corriendo por el lado interior de la pista el 5, Dawson. Los competidores han descontado los primeros 400 metros, pasan la milla, 25-26. Como puntero el defensor del aras vacación al 3, Love the Races. Dos cuerpos de ventaja sobre el 2, la tercera ubicación ahora gana terreno y va en busca de la vanguardia el 7, Irving. En cuarto lugar se mantiene a tres cuerpos y medio el 1, Star Galán. Este precede por cuerpo al 6, el seed campeador. Luego viene corriendo el 5, Dawson y el 4, Logical Sol. Abandonan la recta apuesta. 49-11 los 800 iniciales. Siempre como puntero el hijo de Harry Kankar, el 3, Love the Races. Volvió a estirar cuatro cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, Irving. Tercera posición por dentro para el 2, Atun. Cuarto lugar mueve por al lado, estiró de la pista el 1, Star Galán. Quinta posición para el 6, el seed campeador. Luego lo vienen haciendo el 5, Dawson. Y el 4, Logical Sol. Pasan los 800 metros. Se florea, Love the Races. El 3, 1-12-07. Cinco cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, Irving. La tercera ubicación por dentro para el 2, Atun. Están en la recta final. 550 metros para el disco. El 3, Love the Races. Mantiene cuatro cuerpos de ventaja sobre el 7, Irving. Que va en busca del puntero. Abiertos cargan el 2, Atun. Por el lado de la pista lo hace el 1, Star Galán. Últimos 400 metros. Overlucha en los tramos finales. Se queda Love the Races. Le da alcance abierto al 7, Irving. Descuenta terreno fuerte el 2, Atun. Lo propio hace el 1, Star Galán. Últimos 300 metros de carrera. A rigor del átigo el 7, Irving. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 2, Atun. Abierto el 1, Star Galán. 120 para el disco. Se impone el 7, Irving. Con amplia ventaja sobre el número 2, Satu. Abierto el 1, Star Galán. Que pasa al segundo lugar en el final. Y cruzaron el disco.